Mientras vaya mi esposa ahí, soy feliz. Listo. Jessica, ¿qué? Porque faltan palabras para decirte, porque le sobran razones para explicarte. Porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasan la vida y te sigo amando. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que te he robado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio. Por compartir mi vida junto a tu lado. Llegaste tú. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú. Y se fueron los fríos, se acabaron las penas. Y al calor de tus labios, nació el amor. Como nunca en la vida de sus cuarenta y tantos años. Como nunca en la vida de sus cuarenta y tantos años. Y se fueron los fríos, se acabaron las penas. Y se fueron los fríos, se acabaron las penas. ¡Veo, ¡griggrig grig sapata! porque tiembla en sus manos hoy cuando las tuyas le hacen una caricia de contrabando porque tiene sentido por ti la vida porque tanto te quiere el que te está grabando llegaste tú y contigo se abrieron de nueva la vida mis cansados brazos llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas y al calor de tus brazos nació el amor como nunca en la vida que les importan mis años como nunca en la vida que les importan nuestros años nuestros años ni la vida ¡Vamos!